Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a su canal, soy Géneris. Mi nombre es Edith y el día de hoy vamos a estar haciendo unas deliciosas fresas con crema. Ajá, eso es lo que vamos a estar haciendo. La verdad que estas fresas con crema son súper rápido y muy deliciosas. Así que yo les dejo con los ingredientes de nuestra fresa con crema. Ya que tenemos nuestras fresas ya picaditas, yo aparté cuatro, las voy a licuar. Con nuestra leche. Esta leche es nada más para que quede como líquida. Le voy a poner todo el sobrecito de leche condensada. Y le voy a poner mi crema. Se lo voy a poner casi todo. A ver cómo nos queda. O si no, ya se lo ha hecho todo. Esto es crema. Yo estoy utilizando esta. Crema. Le ponemos la vainilla. Una cucharadita o dos. Está muy rica, eh. Muy rica. Me quedó esto de crema, ya no se la voy a echar. De leche nos quedó como por aquí. No se la eché toda. Muy bien. Ya que tenemos nuestros vasitos así, ya depende de cada quien. Estos son vasitos número ocho. Puede ser uno más chiquito para que no lleve tanto. Yo le voy a poner chantilly. Y ya. Pues bueno, así nos quedó nuestras fresitas con nuestra crema. Vean, yo ya le puse el chantilly. O lo pueden hacer solito así. Que queda también muy rico. Sinceramente, yo nada más hice una cajita de esta. No es mucho. Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Tarán. Así nos ha quedado nuestra fresa con cremita. De verdad que tiene un toquecito muy, muy rico esta fresa con crema. Es algo sencillo de hacer. De verdad que nada, nada complicado. Yo le puse este que es este chantilly. Y este chantilly yo lo hice. Así que es súper fácil. Y vean. Lo voy a probar así nada más. Pero en realidad a mí me gusta frío. Me gusta que esté bien frío. Así que, pero lo voy a probar. Tiene su fresa. Con el chantilly lo pueden revolver, yo creo. Y le sale súper, súper re bien. La verdad que sí. De verdad que sí. Está delicioso. Se los juro que está delicioso. De verdad que sí. Este postrecito, si lo quieren para vender. Pueden comprar, obviamente, o por bolsa las fresas. No sé. La verdad aquí, pues está un poquito caro. Yo nada más compré este, pues este paquetito. Porque tenía yo un gustito de probar así, algo así. Y este. Entonces no me salieron muchas. Así que nada más es para mí prácticamente. Pero vean. Y tiene un delicioso sabor. Pues bueno, mis queridas amiguitas y amiguitos. Ya vieron que fácil es hacer estas fresas con crema. Sí. Sabe muy deliciosa. Se los juro que sabe deliciosa. Y este. Súper sencilla y rápido de hacer. Sí. Es un gusto de cada quien. Este. Así que. Pues aquí les dejo esta recetita. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por estar en esta casita. Agradecida con todos ustedes. Agradecida con Dios por permitirme estar aquí. Así que. Muchas, muchas gracias. Y yo qué más les puedo decir que. Nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. Y suscríbete al canal. Y dale like. Y promotor.